El gobierno mexicano asignará un monto de 10.000 millones de pesos a la reconstrucción de inmuebles dañados por los terremotos de septiembre de 2017, anunció hoy la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, el titular de la SEDATU, Román Meyer. Ayer, Falcón, presentó en el central municipio de Jojutla, estado de Morelos, el Plan Nacional de Reconstrucción, a el cual, aseguró, será uno de los proyectos prioritarios de la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, que se inició el 1 de diciembre. El monto asignado a la reconstrucción en el presupuesto de egresos de 2019 que el Ejecutivo debe presentar al Congreso a más tardar el 15 de diciembre estará destinado a la reparación de viviendas, escuelas, centros de salud e inmuebles patrimoniales. Meyer detalló que, en el caso de los recursos destinados a la reconstrucción de aquellas viviendas que quedaron afectadas por los terremotos del 7 y el 19 de septiembre de 2017 que dejaron un total de 471 víctimas mortales, Los apoyos se darán de manera directa a las familias, éstas recibirán, también, la ayuda de un asesor técnico para la reconstrucción de los hogares, la cual deberá hacerse necesariamente en un lugar más seguro, y teniendo en cuenta condiciones como el clima y el entorno natural. Se firmarán convenios de colaboración con las autoridades estatales y municipales, organismos privados, fundaciones y sociedad civil, para realizar acciones complementarias y dar atención integral a las comunidades afectadas, subrayó el titular de Sedatu, quien recordó que en estas acciones no se parte desde cero, por el trabajo ya avanzado desde las fechas de la tragedia. Para coordinar los esfuerzos del Plan Nacional se ha concebido una Comisión Intersecretarial de Reconstrucción, que pretende dar una respuesta eficaz a los ciudadanos y que vigilará que los recursos se ejerzan correctamente. En ella estarán presentes integrantes de Sedatu y de las carteras de Hacienda y Crédito Público, Educación, Salud, Cultura y Seguridad Pública. El programa Sentencia Meyer se asume como una responsabilidad del Estado y buscará en todo momento integrar la opinión de las personas de cada comunidad para atender las necesidades y reactivar la economía local. Los terremotos del 7 y el 19 de septiembre de 2017, de magnitud 8,2 y 7,1, respectivamente, dejaron más de 170.000 viviendas afectadas en el centro y sur del país, 59.867 con daño total y 111.268 con daño parcial. Asimismo, un total de 19.784 escuelas sufrieron daños, así como unos 2.220 inmuebles patrimoniales entre edificios religiosos y civiles, museos y zonas arqueológicas. En esta nota.